Tras cuatro meses de conversaciones, el presidente Zapatero ha anunciado que el próximo 16 de junio se aprobará la reforma laboral. Haya acuerdo o no en la mesa de diálogo social. Por tanto, 16, miércoles, Consejo de Ministros, reforma laboral, si hay acuerdo. La reforma será el contenido del acuerdo, si no el gobierno tiene ya perfilado el contenido de una reforma laboral. El presidente hacía este anuncio tras una reunión con el presidente pakistaní. El no hacerlo en sesión parlamentaria seguro le traerá críticas. Oposición y analistas políticos no dejan de repetir que las decisiones de Zapatero responden a la improvisación. No en vano hay quien veía en las palabras del expresidente socialista Felipe González una clara referencia a las últimas actuaciones del Ejecutivo. Cambiar de opinión parece absolutamente lógico e incluso razonable. Cuando decía eso de rectificar es de sabio, yo le decía y de necio es tener que hacerlo a diario. Pero Zapatero no se dio por aludido. Lo que ha hecho Felipe González es bastante evidente. Coincido con él. Él tiene además mucha experiencia, lógicamente, en la tarea de gobierno. Lo conoce bien. Para los sindicatos el anuncio de la reforma laboral desincentiva la búsqueda de un pacto con la patronal y advertían. Pero el gobierno que sepa, si no se ha enterado todavía, de que Comisiones Obreras con la Unión General de Trabajadores trabaja ya en la perspectiva de una huelga general en España. Hasta el 16 de este mes continuará el diálogo. De no producirse el acuerdo, el documento final intentará combinar medidas reclamadas por la patronal, como la reducción a 33 días de indemnización por despido de un empleado fijo, y de los sindicatos, como acotar las causas por las que el empresario puede acogerse a la contratación temporal o fijar plazos máximos en contratos por obra. El gobierno responde con la reforma a las peticiones internacionales de flexibilizar el mercado de trabajo como señal de confianza a los mercados. El gobierno responde con la reforma a las peticiones internacionales de flexibilizar el mercado de trabajo como señal de confianza a los mercados.